Hola, ¿cómo están? Hola, soy Luis y yo soy Minca y hoy me voy a maquillar. Bueno, dale. ¿Qué? ¿Por qué te paraste, tío? Qué divertido. Venga, voy a poner primer. ¿Tenemos que filmar con amigos para hacer unos artistas? Sí. Todas las chicas van a pegar las maquillas. Qué divertido. Muchas chicas. Hola, chicos, no trabajo más de Google. Ahora me puse un salón de belleza y acá mi primer clienta. No te puse un salón de belleza y acá. Tú no te puse un salón de belleza y aquí. ¿Qué quieres ver? No, gracias. No, no te puse un salón de belleza. ¿Qué quieres ver? No, no te puse un salón de belleza. No tienes una buena idea. No tienes otra cosa y así no soportaría, esto ni un pedo. Me decías con los ojos primero, por si se marcha algo acá, no marchas todo, la vas a ver. ¿El otro? Este le va a faltar. Qué lindo. Ay, quiero ver esto. O sea, acá el gordo y el ojo. ¿Arriba? Sí. Ay, no está tan bueno. No está tan mal, miren esto. No sé que va a estar todo así. Ahora vamos a ver el otro. El pecho va a estar complicado porque para el otro lado no soy surdo. Y después del mismo lado en la boca. No estoy mal dedicado. No estoy mal. No, acercate tú. ¿Están iguales? ¿Vos? Estos son las que tienen experiencia. Pero vos me estás mirando enfrente, yo qué sé. Sí. 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 Dale, están tocando el ojo que tú me sabes que es una boluda, ¿eh? No voy a dejar que te toquen. No, no, no entiendo. Bueno, no. ¿Por qué saco el señor que mancha la sombra? ¿Con el dedo? ¿Amen nunca me van a hacer el cheque? ¡Muy bien! Mira, eso ya está. Ahora, pasando el otro lado. Este es el cheque que pone así, mucho esto, ¿no? No, mucho porque es caro. Poquito más. ¿Por qué? ¿Con esto le das? No, ¿con el dedo? ¿Con el dedo? No, no lo vi. Tengo el dedo negro. No, no. No sé si lo ha hecho. así tipo toques, no es para más un poco más fuerte y ahí también tipo a toquecitos en la cara como si no corres todo cerrarlo poniendo porque no hay mucho tiempo no, hice el pelo está quedando demasiado linda está demasiado conste que vos me hiciste que era un video porque después, ay pero me dejaste demasiado linda y yo te tengo que maquinar siempre es ese que no te gusta, te aviso junto a ese va a la raza son todos así en violeta, rojo, rosa de clarito rosa muy fuerte no, lo voy a hacer pero todos son así con el piche de perro ¿en serio? tipo que hay ahí bueno, eso es lo que digo por este piche de perro, medio complicado ¿qué dices señor? ese bolito, mía monté ajo ¿con ese? no que raro que quede solo de abajo no no, la cara no, ¿qué dices? tengo negro ahí con la cara vale negro este no, está no mezclado ah no, es rojo decime que sale no, le da mejor no, está manchada toda la cara fuerte, progresa no, no sé no sé si se cae cuesta un punto ¿sabes? ah, ahí había dicho todo también ¿sabes? ¿sabes? no, sacate bonza no puedo hacer bolsa en tu cara ¿por qué no? no, puse el mismo lugar que está sucio porque no lloró son buenos ¿no, cierto? no, Johnson no, Johnson no, Johnson no, Johnson no, Johnson no, Johnson y ¿qué? ¿qué? ¿a quién le ha? es lo que sí, ¿de acuerdo? sí, Pablo ¿no, Pablo? no, Pablo ¿qué? no, Pablo ¿qué? ¿no, Pablo no, Pablo ¿no? ¿no? sí, David Así quedó. Más tierno. Ay, no se va a manchar, ¿no? No, no se lo mancha. Sí, viste, tenía un pelo. Y bueno, así he maquillado mi bebé. Faltó un crack. Para ser la primera vez, bastante bien. Gracias a mi vida. Que es mandarle saludos a alguien agarre. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video.